Música Queridos amigos de Morton, bienvenidos a estos videos de descubrimiento para las subastas de oportunidades. Hoy tenemos una subasta especial, una subasta de contenedor, tienen el catálogo, si no lo tienen, lo pueden consultar en mortonsubastas.com. La subasta se va a llevar a cabo aquí en Cerro de Maica, número 515 a las 11 en punto de la mañana, el sábado 3 de septiembre de este año 2022, que ya está casi por terminar. Yo soy Eduardo López Bortón, estoy con Alejandro Suari, vamos a empezar como siempre con la parte de joyería. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto en verte. El gusto es para mí. Bueno, pues en esta ocasión, bueno, les vamos a presentar, tenemos aquí una gama de relojes, ahorita vamos a presentar unos cuantos. Este es un reloj automático de la marca Eternamatic, es una caja en acero. ¿Este que es suizo? Sí, es de procedencia suiza, su maquinaria suiza, es de movimiento automático, un reloj muy de los años 70, la verdad, pero o sea, en muy buen estado y una máquina muy buena, la verdad. A ver, lo va a pescar en lo que ves los demás. También tenemos este reloj, que es un reloj invicta, es un reloj que tiene una caja de 50 milímetros, es un movimiento de cuarzo, la verdad también es un reloj muy, muy bonito y la verdad a unos precios extraordinarios. Son de esos relojes gigantescos. Exactamente, es un reloj muy grande, ese lote lo pueden encontrar con el lote 211, es un reloj bastante grande y por último, para concluir esta gama de relojes, pues este es un reloj omega, un clásico para todos, un reloj muy de los años 70, 80, es de movimiento de cuarzo también, es una caja cuadrada, pero la verdad, muy, muy, muy bonito. Este también está con el lote 204. Con una reserva o estimados de 3 mil a 6 mil pesos en omega. ¿Qué movimiento dices que tiene este cuarzo? Es movimiento de cuarzo y, bueno, aquí tenemos el lote estrella de esta semana, que es un lote de 51 monedas. Ah, de la Franklin Mint. Exactamente, de la Franklin Mint. Ok. Este, este es su carátula de la caja, viene muy completo, viene con un certificado. Y aquí les vamos a presentar. La colección dices que viene completa. La colección viene completa, son 51 monedas. En este momento les vamos a pasar rápidamente para que puedan verlas. Ok. Son de los diferentes presidentes de la República Mexicana. En chapa. Es, 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 es plata maciza con un recubrimiento en oro de 24 kilates. Padrísimo. O sea, muy bonitas, están. En el anverso, ¿qué viene? Como alguno de los logros más importantes de cada presidente. Exactamente. Ok. Viene una, una. Mira, nada más por pura curiosidad, ¿hasta dónde llega? Hasta acá. ¿Quién es el último presidente? Luis Echeverría. No, sí, exactamente. Ah, López Portillo. Así es. Ok. Es el último y, pues, bueno, este es, es un lote estrella. ¿Qué estimado tenemos para la colección de monedas? De 22 a 25 mil pesos. 22 a 25 mil pesos. Pues ahí está, algo de relojes. Tenemos la colección de monedas de la Franklin Mint. Además veo que traes aquí poca joyería para mujer, pero traes algo de mancuernas, traes algunos aretes y anillos, pero realmente lo destacable es lo que tenemos por acá. Es correcto. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Vamos a seguir entonces, vamos a seguir con este, este escritorio. Lo tienen al revés, de hecho, porque los cajones están acá. Es escritorio y silla. Les repito, este es una subasta de mueble francés, todos de roble o la gran mayoría de roble. Entonces, como digo, escritorio y mesa francesa, este lote, el escritorio y la silla, perdón, de 7 a 15 mil pesos, justes lisos, dos cajones con tiradores de metal, algunos detalles orgánicos aquí en los cajones. Este lote, repito, la gran o la enorme mayoría de los lotes que vamos a estar viendo, como por ejemplo este, son de procedencia francesa, todos elaborados en roble. Estas sillas, son cuatro sillas, no incluyen la mesa de centro, pero salen de 6 a 12 mil pesos, son estilo Luis 15, con los asientos de bejuco entrelazado. También tengo la mesa aquí central, que no tengo ahorita, a ver si la podemos encontrar ahorita. Si no al final, porque además tiene la cubierta batible a dos cuerpos, ahorita la encontramos. Yo creo que todavía no la lotean, pero en fin, es si algo, una pequeña selección de lo que tenemos. Vamos a seguir, chécate la vajilla. Esta es de porcelana alemana, Bavaria, Kronske. Es el servicio abierto con decoración floral, con los filos dorados, una decoración floral en tonos neutros. Tiene la cafetera, una sopera. El servicio abierto de vajilla lo vamos a tener de 4 a 8 mil pesos. Vamos a verle los sellos aquí abajo. Kronske Bavaria, Made in Germany. Ok, ahí la tienen, repito, de 4 a 8 mil pesos. Moviéndonos de estas porcelanas, además hay algo de cristal cortado, todo el lote número 141, el que tienen aquí en la parte inferior. Tengo este par de soldados, el lote número 318, con bases. Las bases son, no están superpuestos nada más, son unos soldados como del siglo XVI. No se les alcanza a ver ningún motivo. Heraldico ni nada, pero parecen ser entre español, bueno, central europeos. 318 el lote, los vamos a arrancar de 4 a 5 mil pesos. Están elaborados en metal con esa pátina que tienen. Son siglo XX. Lote 144, como mencionaba, el 141. Algo de cristal cortado. El abierto de artículos de mesa de 2 mil 500 a 3 mil 500 pesos. Ahí hay un platón, frutero, un plato botanero con un filo de metal plateado. Pero, en fin, artículos de mesa del siglo XX, lote número 144. Por otro lado, este, por cierto, estamos haciendo el video ligeramente más rápido. Escuchamos sus comentarios. Ya no nos vamos a aventar la media hora que solíamos hacer. Vamos a intentar que acabemos dentro de los 10, 12 minutos para que no le pongan next. Estos lotes, el 323, 324 y 322, son unos rompecabezas en tercera dimensión. Son de algunos monumentos o de sitios icónicos en Europa. La Puerta de Brandenburgo, la Catedral de San Basilio, San Isaac. En fin, arrancan el lote, los rompecabezas, de 3 mil a 4 mil pesos cada uno de los lotes. Tienen por ahí también la Sagrada Familia en Barcelona. Antes de seguir con los muebles, que es lo que realmente quiero destacar en este video, tengo el otro número 229, que es algo interesante. Son unas tijeras con estucho original. Son unas tijeras en metal base inglesas. No, dice metal base, pero realmente son plata. Aquí tengo los quintos, ya lo estoy viendo. Podemos enfocar acá. Ahí le pueden ver. Luego lo leemos, pero esto me lo enseñaron a leer hace tiempo, pero sí está un poco oxidado y no nos va a dar tiempo de verlo. Pero Russell Limited, unas tijeras inglesas en plata, el lote número 229. Salen en 1,300 pesos a 2,500 pesos estucho original, lote 229. Las corbatas ya las han visto, se han vendido bien, de 1,500 a 2,500. Lotes de 5, tienen el 329 y el 330. Van a arrancar en 1,500 a 2,000 pesos. Por otro lado, el lote número 94. Tengo este jarrón italiano, marcado Ancapzona, allá en Verona. Es de porcelana blanca, con una decoración estampillada, con motivos enramados. Unos es bambús o algún otro tipo de árbol oriental. El lote 91 y con esto acabamos esta sección. Irving, por cierto, tenemos nuevo camarógrafo. Sirena con caracol. Esta figura es alemana, de porcelana KPM. No la quiero sacar, siempre me da miedo sacar de la vitrina. Sobre todo trae aquí algunas lascaduras, algunas craqueladuras. El lote número 91, de 7, 9,000 pesos. Porcelana KPM, alemana. Tengo este lote, la sirena con caracol. Ok, ahora sí, vamos a seguir con los muebles. Algunos nada más, la gran mayoría está acá. El lote 248, estilo chinesco. Esta mesa pedestal con cubierta de mármol verde. La vamos a arrancar de 4, 7,000 pesos. A sus costados, estas sillitas, también francesas, en madera de nogal, de 3,500 a 7,000 pesos. Con estos respaldos acoginados en terciopelo color como cian. Los asientos también, repito, 2,500 a 7,000 pesos el par de sillas francesas. Ahora sí, vámonos para acá. Buenas, buenas. Vemos lote número 114. Esta mesa, Francia, de 8 a 15,000 pesos. Estos, todas son francesas, todas son en nogal. Los estilos varían, de Enrique II, Luis XV. Los invito a que vengan a descubrirlas. Pero lo que quiero destacar es la gran cantidad que tenemos, las vitrinas sobre todo. Lote número 260, más sillas. Estas también van a arrancar. Ahorita vemos el detalle. De 8 a 15,000 pesos. Son 6 de estas. De nuevo con los asientos de bejuco entretejido. Algunos ejemplos acá, detalles de concha. Ahora, el lote número 106, tengo este armario francés. Este es estilo Enrique II con la luna biselada. Cajón y soportes tipo bollo de 16 a 24. Con estas tallas aquí superiores, muy profusamente decorado. El lote número 106, el armario. Enrique II de 16 a 24,000 pesos. Por último, bueno, no por último, por penúltimo, el lote número 120. Es una sala estilo Luis XIII, laboral en madera de roble. Es esta que ven aquí con la tapicería floral. Tienen además los posabrazos con estos leones. Y, bueno, la banca, dos sillones. Este lote, como dijimos, lo vamos a empezar de 9 a 18,000 pesos en la subasta del sábado. Otra sala francesa con asientos a terciopelados. Vamos a ver los estimados. Es el lote número 135 de 9 a 18. Y muchas veces nos dicen, oye, es que no me gusta tanto el tapiz. O sabes que ya esté bien y medio dañado. Tenemos gente que los pueden asesorar con eso. Acérquense con el personal de Morton. Estamos más que encantados de ayudarlos. Porque sí, estos muebles son de muy buena manufactura, de muy buena talla. Y con alguna manita de gato que no cuesta más. Se hacen de una muy buena sala, además, francesa. Repito, siglo XX. Quise terminar, como no nos da tanto tiempo de ver todo lo demás. Bueno, el lote número 24, sí lo voy a destacar, yo sí me gustó. El lote número 24, escritorio francés. Es un estilo gótico de 9 a 18,000 pesos con algunos motivos heráldicos aquí en el centro. Dos puertas abatibles a los costados, a dos niveles. Tengo el lote, repito, de 9 a 18,000 pesos el lote número 24. Se ven aquí algunos cajones escondidos. Y, por lo general, ahorita que lo destaco, vi ahorita la cerradura acá. Todas, pero, por lo general, si lo ven, viene completo. Este está muy lindo. Ok, como siempre hemos dicho, no solo son muebles, no solo es la joyería de Suari. Tenemos más cosas. Hice una pequeñísima selección aquí antes de que nos despidamos. El lote, este, ¿cuál era? Son seis grabados franceses. Sí, seis grabados franceses son escenas costumbristas. Traje dos nada más, las que me parecieron más interesantes. Salen en 2,500 pesos. Esta escena costumbrista como día de mercado. Están llevando ahí las vides y otras frutas. El perro está ahí viendo celosamente a estos cuates. Están caminando hacia el mercado. Y tengo una procesión fúnebre militar. Acá, también, con carroza. Son unos grabados franceses. Vienen enmarcados. Arrancan en 2,500 pesos. María Luisa, de tercio pelo rojo, en este caso. Ok, por otro lado, algo de libros. Quiero destacar cuatro. Tengo una colección importante de Un paseo por el cosmos. Son libros sobre ciencia. Van a arrancar las 70 piezas en total. Posibilidad de bajar en el tiempo. Universos paralelos, entre otros. Teoridades del caos. 70 piezas. Las vamos a arrancar de 3,000 a 4,000 pesos. Es el lote número 49. Además, tengo un lote de acciones. Es el lote número 52. Son 18 en total. Hay algo ahí de chapas. Y unos pozos. No me acuerdo exactamente de qué. Pero, en fin. Hay algunas minas, algunos pozos. Y me parece que hay unos ferrocarriles. Es el lote número 52. Vamos a arrancar todas las acciones. Es un... Yo lo sé. Incluso los he regalado en alguna ocasión. Este... Y según yo, he quedado bien. Son 18 piezas. 3,000 a 4,000 pesos. Además, hay una colección de artistas. Me traje a Utagawa Hiroshige nada más. Porque particularmente me gusta. Pero el lote número 53. Pintores europeos y asiáticos. En este caso, 1,500 a 2,000 pesos. Es una colección de 39 tomos. Todos en este formato que están viendo. Este caso de Hiroshige. El lote número 53. En vinos. Lote número 155. Marqués de Cáceres. Es este... ¿Qué es crianza o qué es este? No me acuerdo. Pero, 1994. El lote lo tengo. En 1,200 a 1,500 pesos. No viene sola. Viene con seis amigos. Son siete botellas de Marqués de Cáceres. Y las vamos a empezar en 1,200 pesos. Lote número 151. Dos botellas de Champaña Moe Chandon. Estas van a empezar en 1,200 a 1,600. El para. Estas dos que tengo aquí. 600 por botella. Y finalmente, el lote número 47. De Victoriano Pimientel. Es diario de la jurisprudencia. El distrito y territorios federales. Viene en un total de 11 tomos. O 11 tomos. De 2,000 a 3,000 pesos. Este lote de jurisprudencia. Por si a alguien le interesa el lote. Es el lote número 47. Bueno. Con eso acabamos el video. Un poco más rápido. Así le queremos hacer joyería de volada. Las vitrinas. Ver qué es lo más destacable. Y poner una selección de piezas. Si esto les gusta. Lo podemos hacer así. Si quieren regresar al formato anterior. También lo podemos hacer. Si prefieren que estén escalonados los videos. Simplemente déjenoslo saber en los comentarios. Si los leemos. Los tomamos muy en cuenta. Pero por lo pronto eso no es lo importante. Lo importante es que hayan disfrutado este video. Que hayan encontrado algo que les haya gustado. Si no. De todos modos. Si algo tocamos. Tocamos 25 o 30 piezas. Tenemos más de 300. Hay mucho más que ver. Todo está en mortonsubastas.com Los esperamos. Voy a estar subastando yo. Al punto de las 11 de la mañana. El sábado 3 de septiembre. Y es todo lo que hay que decir. Muchas gracias. Y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.